Hola amigos, soy José Alcaraz y estamos junto a la Casa Museo donde vivió y trabajó el gran pintor valenciano José Ben Llure. Acompañadme que vamos a verla. Bueno, es una especie de palacete de dos pisos de altura más la planta baja, típica casa burguesa de finales del siglo XIX. Se construyó en 1888 y en ella vamos a poder ver tanto obras como el pintor José Ben Llure que residió aquí en esos años y donde él trabajaba, tenía su estudio de pintura. Y también vamos a ver obras de su hermano que era Mariano Ben Llure que es el gran escultor, uno de los mejores escultores del mundo. Y también tenía dos hermanos más, uno que se llamaba Blas Ben Llure que fue también pintor y decorador y otro que se llamaba Juan Antonio Ben Llure que fue también pintor. Y también el hijo del pintor José Ben Llure también fue pintor, se llamaba Pepino Ben Llure. Un nombre un poco curioso pero así es. Vamos a entrar y yo la veo por primera vez, nunca he entrado aquí. Vamos a ver qué podemos ver. Entradas, un euro reducida, dos euros la general y un bono de tres días, seis euros. Muy bien de precio, dos euros la entrada. Los domingos y festivos es gratis. Bueno, estamos en la entrada principal y en las dependencias de la primera planta. Estos dos es el mobiliario que tenía el gran pintor José Ben Llure hasta con fotos, con fotos de él y todo y de toda su familia. Aquí lo tenemos a él. Esta casa, su hija Ángela en 1957 la donó al Ayuntamiento de Valencia para que se inaugurara esta casa museo. Aquí tenemos la habitación de matrimonio donde dormía. Como digo, muebles de finales del siglo XIX. Y aquí vamos a salir al jardín donde el pintor salía y se daba sus paseos. ¡Qué maravilla, qué maravilla! De casa, esto es. Esta casa es la que yo quiero. Yo quiero una casa como esta. Bueno, no es una casa, es un palacete. Mirad, ahí tenemos al pintor. ¡Ah, es una pasada! Y al fondo está su estudio, donde el pintor pintaba. Ahora vais a ver que hay un cuartito ahí acristalado y donde se inspiraba en sus obras. ¡Qué chula! ¡Qué chula! ¡Qué chula! Bueno, aquí entramos al estudio donde el artista realizaba sus obras. Todas estas dependencias. Las lecciones pictóricas aprendidas junto a Francisco Domingo y su habilidad para el color. Se costaron perfectamente las necesidades de la agricultura de género. Ahora vamos a subir a la primera planta. A ver qué hay arriba. Tenemos ascensor también, ¿eh? Para las personas que no puedan subir por las escaleras. Mirad qué maravilla. Buah, 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 impresionante. Impresionante. Aquí tenemos las obras del pintor. Buah. El suelo cruje. Mirad, mirad, suelo original de la época. Es de madera. Tenemos al pintor. El suelo cruje. No. 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 obligó a permitir su exhibición en auténticos circuitos pictóricos eso sucedió por ejemplo con la tela titulada el valle de josafat en el día del juicio final bueno ahora subimos por estas otras escaleras a otra planta también es muy muy grande esto hola bueno en esta sala que están las obras de del pintor y creo que también jose ben yure veis también de su hijo o de sus hermanos también jose bueno estas son todas de jose si todas son de jose jose ben yure bueno ahora subimos al segundo piso que es la última planta donde creo que hay horas de pintor y de su hermano mariano ben yure que era escultor también creo que vamos a poder ver algo bueno aquí tenemos el busto de mariano ben yure el hermano del pintor otra escultura del escultor mariano ben yure está también y estas de aquí también uno de los mejores escultores de todos los tiempos si vais al cementerio de valencia amigos veréis el sarcófago de vicente blanco ibáñez realizado por el escultor mariano ben yure que es una obra de arte increíble gracias muy bien gracias Gracias. 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 Venir a conocer España, venir a conocer Valencia, porque vais a quedar fascinados. Suscribiros a mi canal, amigos, porque vienen muchas sorpresas. Ya veréis, ya veréis. Os va a encantar. Hasta pronto, queridos amigos, hasta el próximo vídeo. Y no os perdáis Casa Museo José Ben Llore. Hasta luego.